¿Qué es el Shopping Home? De casilleros, ¿verdad? Para que traigan los productos. Al ser nosotros 100% ticos y todas las tiendas nuestras están registradas ya dentro de Costa Rica, entonces los productos ya pagaron sus impuestos. Por ende, los tiempos de entrega son bastante rápidos. En el GAM estamos haciendo entre 48 a 72 horas. En Rural, más o menos de 5 a 7 días según la distancia. De ropa, de accesorios, de hogar, electrónicos, juguetes, librería o artículos escolares. ¿Qué es el Shopping Home? Vos sabes siempre quién estás comprando. En el tema de garantías, puedes dirigirte directamente a la tienda para reclamarlo. Ya que los productos están aquí, entonces hacemos tiempo récord en entregas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!